En la entrevista de Raúl Reyes, dos o tres veces, en la entrevista de un hombre importante de las FARC, yo he sido de los periodistas que, por eso nunca me han querido mucho el gobierno, porque siempre he ido de los dos lados a hacer la opinión de todos. Pero uno sabe a qué se expone cuando hace este tipo de actividades, la verdad yo no pensaba ahorita en qué se iba a poner tan tremendo. Esta es la primera prueba de vida del periodista francés Romeo Langlois, divulgada por las FARC y que muestra al reportero en buen estado de salud, a pesar de tener una herida visible en el brazo izquierdo, sufrida el pasado 28 de abril cuando fue secuestrado por las FARC. Langlois, desaparecido durante un enfrentamiento entre tropas del ejército y las FARC, en el departamento de Caquetá, al suroeste de Colombia, vestía prendas militares. En el material audiovisual divulgado, el periodista expresó que no sabía que la zona a la que se dirigió con el ejército de Colombia era roja y afirmó que en otras oportunidades había realizado trabajos sobre el conflicto armado en el país. La liberación del periodista francés Romeo Langlois se realizará el próximo miércoles 30 de mayo, de acuerdo con lo anunciado por las FARC. El video se dio a conocer luego de que cuando la Comisión Humanitaria, que participa en el operativo y los gobiernos de Colombia y Francia, aprobaran el protocolo de seguridad para que la liberación se pueda llevar a cabo con éxito.